La garrapa tal edición con chudo marrocoi, apartate sin vergüenza, aute, 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 porque pierdo la paciencia, te chupo toda la sangre y una paliza te doy. La garrapa tal edición con chudo marrocoi, apartate sin vergüenza, aute, 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 porque pierdo la paciencia, te chupo toda la sangre y una paliza te doy. Ahí va, ahí va, ahí va, capitán, ahí va, ahí va, ahí va, agárrala que se va, la garrapa tal condena, la garrapa tal condena, cuida por la garrapa tal que si te descuidas te chupará. Se mete por toda parte y no responde por la pica, la garrapa tal condena, la garrapa tal condena. Prefiero ser como soy el morroco y le responde y no ser la garrapata, aute, 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 que a cualquiera se le pegue en una mano, en una pata y a veces bien sabe dónde. Prefiero ser como soy el morroco y le responde y no ser la garrapata, aute, 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 que a cualquiera se le pegue en una mano, en una pata y a veces bien sabe dónde. Ahí va, ahí va, ahí va, capitán, ahí va, ahí va, ahí va, agárrala que se va, la garrapata tal condena, la garrapata tal condena, cuida por la garrapata tal que si te descuidas te chupará. Se mete por toda parte y no responde por la pica, la garrapata tal condena, la garrapata tal condena. Y de nuevo repite, el novio de la canuba, Carlitos, que viene con la garrapata, sigue por la sabaneta, vaya. Ahí va, ahí va, ahí va, capitán, ahí va, ahí va, ahí va, agárrala que se va, a una vieja guacuquera que agarra una garrapata tal condena, le picaba y le dolía, aute, 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 aute. Y mientras más se rascaba, demasiado le picaba, pero gusto le cogía A una vieja guacuquera que agarró una garrapata, le picaba y le dolía A usted, a usted, a usted, a usted, a usted Y mientras más se rascaba, demasiado le picaba, pero gusto le cogía Ahí va, ahí va, ahí va el capitán, ahí va, ahí va, ahí va Agarra la que se va, agarra pata condena, agarra pata condena Cuida con la garra pata, que si te descuidas te chupará Se mete por todas partes y no responde por la pica Agarra pata condena, agarra pata condena